Apocalipsis 8 Vamos entonces a ver el libro de Apocalipsis el capítulo 8 hasta donde habíamos llegado capítulo 8 que habla acerca del séptimo sello cuando el cordero destapa el séptimo sello se hace en el cielo silencio como por media hora verdad a que equivale esa media hora alguien me ayuda siete días aproximadamente no cierto de consagración la consagración de quien porque para que se estaba consagrando Cristo Jesús para iniciar su tarea como sacerdote en el primer departamento del santuario celestial Apocalipsis 8 del 1 en adelante nos describe el inicio de la administración de Cristo en el lugar santo eso nos describe cuando se abre el séptimo sello y en el verso 2 dice y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas se hizo silencio en el cielo el Señor iba a tener su periodo de consagración iba a iniciar su ministerio en el lugar santo el incienso estaba listo para ser derramado a la tierra un ángel toma los dachones encendidos de fuego los pone en el incensario portátil y lo arroja a la tierra símbolo precioso del Espíritu Santo y ahora sí las oraciones de los justos podían ascender mezclados con ese incienso perfumado que simbolizaba la justicia de Cristo y a la parte de estos acontecimientos en el verso 2 a siete ángeles se les dan siete trompetas saltémonos al versículo 6 y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas entonces del versículo 6 al 12 se describen el toque de los primeros cuatro ángeles el toque de las primeras cuatro trompetas la primera trompeta nos dice las sagradas escrituras que cayó un granizo de fuego con sangre en la tierra y se quemaron la tercera parte de los árboles y la tercera parte de la hierba se quemó en la trompeta número 2 dice que una montaña ardiente cuando se tocó la trompeta segunda cayó una montaña ardiente en la tercera parte del mar y éste se convirtió en sangre y la tercera parte de los seres del mar murieron y se destruyeron las naves cuando el tercer ángel toca la trompeta dice que cayó una estrella ardiendo del cielo sobre los ríos y los ríos se hicieron amargos porque el nombre de la estrella que cayó era Genjo y murieron muchos hombres porque las aguas se hicieron amargas y cuando el cuarto ángel toca la trompeta se hirió la tercera parte del sol la luna las estrellas para que se oscuriciese la tercera parte del día y de la noche hasta ahí vamos a llegar las trompetas hermanos las cuatro primeras trompetas están anunciando ciertos acontecimientos ciertos juicios yo quisiera que vamos a ver si podemos regresar a ver había puesto unos textos regresemos no más este en el libro de jeremías el capítulo 4 versículo 5 al 22 hay unos versos entrecortados pero dice lo siguiente anunciad en judá y en jerusalén tocad trompeta en la tierra juntaos y entrad en las ciudades el toque de las trompetas normalmente se hacía para convocar al pueblo a que se refugie alzad bandera en Sion huid no os detengáis porque yo traigo del norte desastre y terrible destrucción en el tiempo del profeta jeremías se advertía que venía un juicio mandado del señor al rey del norte quien era en ese tiempo el rey del norte Babilonia Nabucodonosor el rey del norte venía a conquistar Jerusalén iba a destruir el templo y decía el profeta jeremías tocas trompeta anunciad que viene el juicio congregados el atalaya tenía que hacer sonar la trompeta y advertir sobre lo que vendría vamos al verso 19 mis entrañas mis entrañas me duelen las fibras de mi corazón mi corazón se agita dentro de mí no callaré porque voz de trompeta he oído pregón de guerra la trompeta anunciaba juicios la trompeta anunciaba pregones de guerra destrucción inminente quebranto sobre quebranto es llamado porque toda la tierra es destruida de repente son destruidas mis tiendas en un momento mis cortinas hasta cuando he de ver bandera he de oír voz de trompeta mi pueblo es necio no me conocen son hijos necios sin entendimiento sabios para mal hacer pero no supieron hacer el bien el señor hace tocar trompeta para que se arrepientan pero no tienen entendimiento sabios para hacer el mal pero no son para hacer el bien con este antecedente pasemos adelante entonces el toque de las trompetas debería advertir que vienen juicios sobre este mundo y los que son sabios y entendidos deberían procurar hacer el bien estar en armonía con la ley de dios estar en armonía con cristo porque el mal hermanos viene hay juicios las trompetas anuncian pregón de guerra pronto va a desatarse la última gran batalla la batalla conocida como la del armagedón entonces entiendo que los toques de las trompetas advierten al pueblo de lo que va a venir vamos a saltar hermanos al verso 13 de apocalipsis 8 y dice lo siguiente miré y oí a un ángel volar en medio del cielo diciendo a gran voz ay 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 de los moradores en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los tres ángeles habíamos visto ya el toque de los cuatro primeros pero imagínense ustedes los juicios que vienen a continuación para que el ángel exclame ay 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 sobre los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta entonces hermanos cada ay corresponde a cada uno de los tres ángeles que falta el primer ay corresponde al quinto ángel el segundo ay correspondería al sexto y el tercer ay correspondería al séptimo ángel la séptima trompeta cada ay para los últimos tres ángeles el toque de los tres últimos ángeles estamos hasta ahí hermanos pasemos entonces al capítulo 9 hermanos el capítulo 9 nos describe el toque del quinto y del sexto ángel es decir describe el primero y el segundo ay miren lo que sucede cuando habla después que el quinto ángel ha tocado la trompeta apocalipsis 9 versículo 12 dice el primer ay pasó he aquí que todavía vienen aún dos ayes después de éste entonces está diciéndonos que el quinto ángel la quinta trompeta es del primer ay y que los otros dos ángeles corresponden a los dos siguientes ayes apocalipsis 9 desde el 13 en adelante describe el toque del sexto ángel desde el versículo 13 en adelante describe todo lo que sucede cuando el sexto ángel está tocando la trompeta por esta ocasión vamos a dejar el primero y el segundo ay todavía sin revisarlo sigamos vamos a ponerle énfasis en los acontecimientos que describe el tercer ay o lo que es lo mismo lo que el séptimo ángel toca la séptima trompeta ¿les parece? así es como vamos a estudiarla en esta ocasión recuerden ustedes que estamos en el séptimo sello ¿no es cierto? el séptimo sello se abrió y se vio a siete ángeles que estaban tocando las trompetas ¿que describía el séptimo sello? el séptimo sello ¿que describía? el comienzo de la administración de Cristo en el lugar santo ok y siete ángeles comienzan a tocar las trompetas hemos visto ya los toques de las cuatro primeras trompetas y nos vamos a enfocar en la séptima trompeta que corresponde al tercer ay ¿de acuerdo? ¿estamos hasta ahí todos? ¿de acuerdo? pero miren que hay algo interesante en lo que les quiero comentar las sagradas escrituras terminan con la sexta trompeta en Apocalipsis 9 desde el verso 13 al 21 ¿verdad? en el verso 21 termina el toque de la sexta trompeta ¿verdad? ahí termina pero las sagradas escrituras incluyen en la visión de Juan el capítulo 10 el ángel con el librito e incluyen el capítulo 11 los dos testigos vamos por ahora a dejar esos dos capítulos ahí en espera pero entre el sexto ángel la sexta trompeta y la séptima trompeta hay dos capítulos en el Apocalipsis el 10 y el 11 entre las dos trompetas porque miren lo que dice después que se describen los dos testigos del capítulo 11 vamos al versículo 14 versículo 14 del capítulo 11 dice el segundo ay pasó y aquí el tercero viene pronto eso quiere decir que entre el segundo ay que sonó ¿verdad? la sexta trompeta y la séptima que es el tercer ay está el capítulo 10 y el 11 eso pónganlo en su mente entre el segundo ay y el tercer ay está el capítulo 10 y 11 vamos a dejarlos hoy por este momento esos dos capítulos hay para estudiarlos luego pero vamos a ponerle énfasis en el toque de la séptima trompeta ¿les parece? muy bien pasemos entonces a Apocalipsis 11 verso 15 dice la palabra de Dios el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y reinará por los siglos de su Cristo mientras el séptimo ángel inició con el toque de su trompeta en el cielo hay unas grandes voces y dicen los reinos han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y reinará por los siglos de los siglos este verso es hermoso y no sé si ustedes tienen algún recuerdo de otro verso que es muy similar a este en el antiguo testamento ¿de qué está hablándonos el ángel aquí? vamos a ver el libro de Daniel, posiblemente está ahí Daniel 7 verso 13 y 14, miren lo que dice miraba yo en la visión en la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de Díaz y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido siendo que este texto está muy muy parecido al que dice Juan en el capítulo 11 verso 15 si es muy similar entonces, ¿de qué está hablando Daniel? ¿no es de la segunda venida? dice que vino uno como hijo de hombre hasta el anciano de Díaz ¿cuándo pasó eso? cuando pasó Cristo del lugar santo al santísimo en 1844 y cuando pasó al lugar santísimo empezó el juicio investigador desde ese momento el Señor empezó a recibir su... ¿qué empezó a recibir? su reino ¿cómo empezó a recibir su reino? por medio del juicio él está tomando los libros de los que han fallecido, de los muertos y cuando determina que este hombre por la gracia, por la fe del Señor Jesucristo ha acudido a él para perdón de pecados su sangre expiatoria ha servido a ese hombre para que sea transformado ha sido una nueva criatura el Señor ha borrado su vida pasada el hombre descansó pero cuando va a los libros del cielo el Señor lo declara justo y dice este hombre para el granero celestial pero coge otro caso y dice este hombre venía, compensaba su pecado pero no tenía el deseo sincero de abandonar el pecado no era un arrepentimiento sincero entonces esos casos en los cuales hicieron burla de la sangre de Cristo del sacrificio de Cristo esos casos entonces se fallan para el lago de fuego en ese sentido desde 1844 el Señor está recibiendo su reino a través del juicio está recibiendo a aquellos hombres que van a ser parte del reino de los cielos cuando el regrese por segunda vez cuando el venga por segunda vez va a recibir su reino con voz de trompeta va a llamar a los que están dormidos en las tumbas y ahí estará su reino enorme en Apocalipsis 7 la semana anterior habíamos visto una gran multitud de las naciones, lenguas y pueblos y ese reino los recibirá en la segunda venida los resucitados pero cuando el venga por segunda vez también estará hay un reino que no habrá pasado por la muerte va a haber un reino de santos vivientes que habrán pasado por la época de las plagas habrán pasado por el fuerte pregón habrán levantado el estandarte del mensaje del tercer ángel a costa de sus vidas pero han salido victoriosos de la bestia de la marca, de la imagen el Señor ha puesto el sello sobre ellos y los declara que son suyos como cuando veía a Job en la tierra del enemigo y decía este hombre es mío pasarán por el tiempo de angustia en las plagas pero el Señor los va a sostener les va a permitir que tomen la copa amarga porque van a estar sin intercesor pero ellos habrán saboreado la lluvia tardía y saldrán victoriosos como salió victorioso Jacob cuando luchó con el ángel estarán sin intercesor porque el Señor habrá abandonado el lugar santísimo caen las plagas estar sin intercesor el mundo entero está sobre ellos pero a quien van a ir su fe y su confianza en su amado Maestro le imploran por la salvación y finalmente el Señor los liberta les anuncia el día y la hora de la segunda venida los bendice y de ahí a poco contemplan a su amado Maestro viniendo en las nubes de los cielos para llevarles a ellos santos vivientes los sellados y la resurrección general de los justos y entre estos dos grupos entre los santos vivientes y la resurrección general hay también una resurrección especial ustedes saben ¿verdad? aquellos hombres y mujeres que en la predicación del mensaje del tercer ángel sellaron su testimonio con su vida son resucitados en un momento especial para escuchar la voz de Dios cuando pronuncia el pacto eterno y para contemplarlo cuando el venga y cuando el viene y pone su trono entonces viene la resurrección general si ven que es una resurrección muy especial muy bonita bien hermanos si es que el séptimo ángel entonces en el versículo 15 del capítulo 11 está anunciando ¿qué está anunciando entonces el séptimo ángel? cuando toca la trompeta si es lo mismo que Daniel ¿qué está anunciando el séptimo ángel? está anunciando que el Señor ahora empezó su ministerio en 1844 ¡qué interesante! el séptimo sello indicaba el inicio de la administración ¿en qué departamento? y ahora la séptima trompeta está indicándonos la administración de Cristo en el Santísimo el séptimo sello y la séptima trompeta ¡qué hermoso! y alguien tal vez pensaba que el santuario no estaba revelado en el libro de Apocalipsis pues lo está y de una manera bellísima la administración de Cristo primero en el lugar santo y luego en el Santísimo miren lo que dice el verso 16 hubo un júbilo en el cielo ¿no es cierto? unas grandes voces verso 16 y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo te damos gracias Señor Dios Todopoderoso el que eres el que eras y que has de venir porque has tomado tu gran poder y has reinado ¡qué lindo! recuerdan ustedes que cuando él inició su ministerio en el lugar santo no había nadie no había nadie era digno de tomar el rollo ¿no es cierto? pero ahí había uno que era digno y cuando fue y tomó el rollo se le concedió a él todo poder toda potestad me es dada en el cielo como en la tierra porque el Padre porque el Padre dice a nadie juzga sino todo el juicio le dio a su hijo el Señor había pasado mil ochocientos diez años en el lugar santo y ahora cuando pasa al lugar santísimo se le dice todo poder le es dado al Señor él empieza ahora otro de su oficio otra parte de su oficio había sido el sacrificio pasó a ser él nuestro intercesor como sacerdote ahora va a ser la tarea de abogado y juez tal vez en las cortes terrenales eso como que no aplica ¿no es cierto? que alguien sea abogado y juez como que no no puede ser dice uno pero que maravilla para nosotros que bondad del Señor que a la vez es mi abogado pero también es mi juez porque él es justo pero también es misericordioso él perdona al pecador acepta a uno como es pero él le quiere cambiar transformar ponerle en armonía con la ley de su Padre para que ese hombre no peque más y así entonces la justicia de Dios se mantiene intachable la ley de Dios es eterna como la misericordia es eterna un hombre que por la gracia de Cristo no se ha puesto en armonía con la ley no puede estar hermanos no puede estar hermanos en la condición de disfrutar del paraíso celestial no puede disfrutar del paraíso celestial la paga del pecado es la muerte el sacrificio de Cristo Jesús es el remedio para el pecado es el camino para ponernos en armonía con la ley y esa tarea hermanos queridos que está haciendo Cristo Jesús en los cielos es precisamente eso poner a un hombre en esta condición humana terrena tomarle así como es perdonarle transformarle y hacerle un templo viviente la purificación que Cristo Jesús hizo en esta tierra cuando sacó a los ladrones del templo esa es el mensaje que el Señor quería dar a su pueblo de lo que quiere hacer en cada corazón y en cada mente y esa tarea es la que está haciendo hoy cuando está en el lugar santísimo está purificando el santuario allá en el cielo pero acá en la tierra con los hombres y mujeres está haciendo un proceso de limpieza aquí aquí hermanos, créanme estamos viviendo en una época privilegiada privilegiada los profetas contemplaron esta época de lejos Daniel la vio y no la entendió bien decía anda Daniel porque estas cosas están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin pero ustedes que viven en el tiempo del fin todas las promesas y todas las bendiciones son para ustedes y para mí dice el siguiente verso verso 18 el séptimo ángel empezó a tocar la trompeta y anunció el inicio de la administración de Cristo en el lugar santísimo anunció que el juicio había empezado anunció que el Señor está recibiendo su reino mientras el séptimo ángel sigue tocando la trompeta dice se airaron las naciones de alguna manera nosotros ya hemos visto a las naciones airadas hemos pasado dos guerras mundiales pero el Señor en su bondad y en misericordia retiene los vientos hay cuatro ángeles hay cuatro ángeles que retienen los vientos y las pasiones humanas para que esas naciones sean mantenidas porque si hubiese una tercera guerra mundial y con la base de la tecnología que hay ahora hermanos hermanos lo que pasaría con este planeta ángeles retienen para que los vientos no soplen pero hermanos queridos cuando el Señor deje de interceder por nosotros cuando salga del lugar santísimo y vengan las plagas los vientos también serán sueltos y el mundo se preparará para la última gran batalla la batalla del Armagedón las naciones van a airarse hermanos queridos van a hacerle frente al Cordero vamos a ver un texto Apocalipsis 16 verso 13 y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso y el verso 16 y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón y podemos ver en el verso 17 también versículo 12 al 14 y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia estos tienen un mismo propósito entregarán su poder y su autoridad a la bestia pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque él es Señor de señores Rey de reyes y los que están con él son llamados y elegidos y fieles las naciones se han airado y vemos que en el futuro volverán a airarse dice el verso y tu ira ha venido hermanos todavía la ira de Dios no se ha desatado sobre este mundo el Señor es misericordioso estamos en la gracia todavía pero cuando él salga del lugar santísimo ya no habrá intercesor en favor de este mundo y la ira de Dios será manifiesta ¿cómo? a través de las plagas a través de las plagas se manifiesta la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos hermanos queridos el Señor empezó desde 1800 a juzgar a los muertos pero entiendo que esta parte se aplica de manera especial a la época que existe en el milenio porque cuando el Señor viene por segunda vez y la tierra es destruida hay un lapso de mil años en donde habrá un tiempo en donde los justos juntos con el Señor Jesucristo juzgarán a los impíos pero ya no para vida sino el juicio es para establecer el castigo es el juicio de los impíos es el juicio de los impíos ahí se establece el tiempo que van a recibir su castigo mientras más malo más largo el tiempo en que será parte en el lago de fuego mientras menos malo menos tiempo durará en consumirse en el lago de fuego y dice el verso y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que tienen tu nombre a los pequeños y a los grandes el Señor hermanos queridos va a dar la recompensa la vida eterna y la nueva ciudad la nueva Jerusalén pero dice aquí también y de destruir a los que destruyen la tierra cuando sucede eso de destruir a los que destruyen la tierra cuantos hombres en este mundo no es cierto destruyen este planeta no lo protegen no lo aman porque no lo ven a Dios en la creación no respetan ni animales ni a hombres se han ido en contra de las leyes naturales hermanos el Señor va a destruir a los que destruyen la tierra a los que han violado sus mandamientos a los que han violado la ley moral y la ley natural cuando sucede esto cuando el Señor va a destruir a los que destruyen la tierra el Señor cuando viene la segunda venida destruye a los que están vivos pero este texto entiendo se aplica de manera fuerte después del milenio cuando el Señor venga acá a la tierra la santa ciudad descienda a la tierra y el Señor mande a despertar del polvo de la tierra todos los impíos y serán como la arena del mar y finalmente el Señor ahí dará su castigo y morirán ahí dice raíz y rama de Goj a Magog serán destruidos los que destruyen la tierra y nunca más se sabrá de ellos entonces el séptimo ángel resumiendo que empezó a tocar la trompeta ¿cuándo? en 1844 está tocando ahora sigue tocando sigue tocando mientras el pueblo de Dios predica el mensaje del tercer ángel y el Señor hace una purificación aquí en el corazón sigue tocando cuando el Señor sale del lugar santísimo sigue tocando su trompeta cuando caen las plagas sigue tocando su trompeta cuando es el milenio y los juicios y sigue tocando su trompeta finalmente después del milenio cuando son destruidos los habitantes de la tierra ah entonces el toque del séptimo ángel ha sido bastante extenso y el verso 19 hermanos dice algo bonito y el templo de Dios fue abierto cuando el séptimo ángel nos cuenta todo lo que iba a pasar y el templo de Dios fue abierto en el cielo y que es lo que se contempló que departamento se abrió el lugar santísimo el arca de su pacto se veía en el templo hubo relámpagos voces truenos un terremoto y grande granizo cuando se descubre el lugar santísimo y se ve el arca del pacto cuando el séptimo ángel llama la atención para que lo vean al Señor en el lugar santísimo había un grupo de hermanos en la tierra que estaban desconsolados quienes eran? los mileritas los mileritas había un grupo de hermanos que estaban desconsolados habían saboreado el libro de Daniel era dulce en la boca pero cuando lo comieron amargo el vientre pero el séptimo ángel toca la trompeta y les llama la atención para que lo contemplen al Señor allá en el cielo que no lo busquen en la tierra porque no era la segunda venida lo contemplan lo contemplan al Señor de la tierra mientras el séptimo ángel toca la trompeta le llama la atención y lo ven en el lugar santísimo entienden la verdad del santuario pero contemplan ahí también el arca del pacto y dentro del arca del pacto contemplan la ley de Dios y se dan cuenta que la ley de Dios ha estado vigente y dentro de la ley de Dios ven el cuarto mandamiento vigente y entonces los chasqueados dicen hermanos hay que hacer una reforma entonces hay que ponernos en armonía con la ley de Dios hay que guardar el día sábado entonces el séptimo ángel toca la trompeta y los hermanos chasqueados acogen estas verdades y ahora hermanos la tarea de nosotros que somos los que hemos heredado la labor que hicieron nuestros hermanos que fueron chasqueados los hermanos mileritas que predicaron? la segunda venida de Cristo ok y que más predicaron? el hermano dice que predicaron el mensaje del primer ángel que dice temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha venido y adorar aquel que hizo el cielo la tierra, el mar y las fuentes de las aguas ellos predicaron que la hora del juicio venía nuestros hermanos pioneros se gastaron predicando el mensaje del primer ángel las iglesias protestantes de su tiempo rechazaron el mensaje del primer ángel y entonces vino la proclamación del segundo que dice el segundo ángel? caída caída es Babilonia nuestros hermanos pioneros señalaron a las iglesias protestantes como Babilonia ya no solamente el papado era Babilonia sino que ahora también las iglesias protestantes como las hijas se habían unido al papado habían rechazado el mensaje del primer ángel decían nadie sabe el día y la hora de la venida como tú dices que viene en 1844 y les expulsaron de las iglesias a los hermanos mileritas y se comenzó a predicar caída caída es Babilonia nuestros hermanos pioneros se gastaron predicando el mensaje del primero y del segundo y lo hicieron de corazón con alma, vida y recursos y dejaron a este grupo de hermanos una herencia bellísima así entristecidos como estaban secándose las lágrimas le encontraron al Señor en el lugar santísimo vieron la ley de Dios el sábado vigente y nos dieron esa bellísima herencia para que ustedes y yo completemos la obra que quedó inconclusa ¿cuál? ¿cuál? el mensaje del tercer ángel hermanos la tarea de ustedes y la mía es levantar el mensaje del tercer ángel hermanos esa es nuestra tarea hermanos hay que comprometerse hay que hacerlo hay que hacerlo el brazo derecho del mensaje del tercer ángel es la reforma pro salud hay que transformar y reformar nuestras vidas hermanos créanme no podemos ir a enfrentar la batalla con una salud deteriorada no podemos no podemos enfrentar al enemigo con cuerpos enfermos los soldados del Señor deben ser completos en él espiritual y físicamente y me venía a mi mente como Pablo describe las carreras atenienses donde se originaron las olimpiadas no es cierto hay los atletas dicen buscan la corona de laurel no es cierto acá es la medalla de oro no hay ningún reconocimiento monetario más que el honor de haber llegado primero decía Pablo pero el atleta de todo se abstiene verdad el atleta se levanta de madrugada para hacer sus entrenamientos comer de manera especial no se desmanda no dice carrera no más es comer no más esto no hay problema si he de llegar no más ah ah así no es el atleta se prepara con conciencia dice si quiero llegar a la meta hay que hacerlo bien si quiero llegar puntero hermanos hay que tomar en serio la carrera aquí hay un grupo de jóvenes y señoritas que tienen toda esa vitalidad y a los que nos van viniendo los años de pronto no podemos corregir a tiempo las debilidades que hemos adquirido de jóvenes pero aquí hay un grupo de jovencitos que desde temprana edad pueden direccionar ese potencial y hacer la obra que los viejos de pronto no lo hemos alcanzado que de aquí salga un grupo de jóvenes que tomen el estandarte y los lleven a sitiales más elevados así la iglesia crece así hemos de dejar de ser una iglesia tibia hemos de ser entonces ya no laodicenses sino hemos de ser una iglesia triunfante en Cristo Jesús el ejército del Señor llevando el mensaje de los tres ángeles hasta lo último de la tierra el mensaje del tercer ángel hermanos invita al mundo a que deje a un lado el mundo y que acepte a Cristo por la fe a que descanse en su amor a que descanse y ponga a un lado sus pecados el mensaje del tercer ángel es un mensaje cristocéntrico por excelencia invita al mundo a que descanse en él porque para ustedes estar sentados aquí renunciaron al mundo dejaron a un lado sus trabajos a muchos les hubiera gustado irse a pasear por ahí a la piscina les hubiera gustado irse a estar con los amigos jugando un partido de fútbol claro pero requiere abnegación para estar ahí sentados y los hijos de Dios son hermanos que se han negado a sí mismos por amor al Señor el mensaje del tercer ángel involucra negación a sí mismo y una aceptación plena a Cristo total para que él haga esa buena obra en mi corazón y él que inició esa obra la termine la concluya en mí hermanos queridos el Señor está haciendo esa obra preciosísima hoy mientras está en el lugar santísimo y quiere hacer con cada corazón y con cada mente hemos analizado la séptima trompeta de lo que hay entre el segundo hay y el tercer hay que había entre el segundo y tercer hay había el capítulo 10 y el 11 no es cierto el ángel con el librito y los dos testigos ok vamos a ver entonces la otra semana yo les invito a que todos me acompañen vamos a tratar de ver por qué el señor puso esos dos capítulos ahí por algo ha de haber sido verdad no debe haber sido de gana eso si ustedes vienen la próxima semana vamos a revisar por qué está puesto ahí el capítulo 10 y el 11 gracias hermanos las 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 siete las 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 llan y Gracias por ver el video.